Te dices prieta querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, donde si de sol te queda Vámonos para otras partes a gozar nuestros amores Viviremos muy felices sin envidia ni rencores Pero si por Dios te juro que a cambio de tu cariño Yo me dedico a quererte y a dejar todo sin vicio Y acusando la frontera todo y todo que lo he arreglado Primero me dejan muerto y apartarme de tu alado Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Y viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Muy bien, pues ahí quedó Ah, muchas gracias, mira, ya hay aplausos Gracias, mira, ya hay aplausos Gracias, mira, ya hay aplausos Gracias, mira, ya hay aplausos